¿Cómo se encuentran? Welcome to the jungle. Bueno, hay canciones con las que nosotros crecimos. Una de ellas era El Poderoso de Israel. Yo bien me acuerdo de esas canciones, me tocaba cantarlas. Decía algo así como... Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz oirá, nadie lo detendrá. Y todos nos tiramos de rodillas. Gracias a Dios por todo lo que nos das. No sé si a ustedes les pasaba, pero a mí sí me pasaba. Y cantábamos y danzábamos y todo. En aquellos entonces, claro, yo reconozco que tenía mucha ignorancia, mucha. Y hoy también, pero hoy ignoro cosas nuevas. Eso es lo que más me encanta. Porque está bien cuando uno ignora lo que es normal. Eso ya es como pecado cuando está acceso a la Internet. Pero luego surge otra que se llama ignorancia cósmica. Que es cuando usted empieza a ignorar cosas como la casualidad, existe o no. La causalidad, la diosidad, la intervención del destino, el contradestino. Cómo alterarlo, cosas cósmicas. Y la ignorancia espiritual, que son leyes espirituales. Y ignorar, y cuando ya empiezas a saber de esas cosas. No hombre, nunca querés dejar de leer. Mire, yo tengo un cachimbasal de libros aquí. Que es donde me he trasladado ahora a mi estudio. Yo creo que ya les he enseñado. Pero hoy tengo otro retajal de libros para empezar este nuevo año. ¿Quiere verlo? Mire, esta es mi lectura para enero. Aquí la tenemos. Aquí tenemos nuestra lectura ya para enero. Están estas, estas. Y bueno, aquí tenemos nuestras lecturas para el mes de enero. Este libro está muy bueno. Recién lo terminé. Y se llama Los No Destinados. Es un libro súper, súper chévere. Lo vamos a dejar por acá. Y eso es para el mes de enero. Que ya lo empecé a leer. Ah, sin contar el que tengo aquí. Ve que es el cuarto. ¿Cómo se llama este? El Tercer Testamento. Ahí lo pueden ver. Está, está muy bueno la verdad. Está muy, muy, muy chévere. Y también, por supuesto, la Biblia. La Biblia la leí cuando tenía como 10 años. Hay como tres veces que la voy leyendo y es mi libro favorito de todo. Es el que da la base para todo. Pero le contaba de esto por una razón. Porque el poderoso de Israel está de nuestro lado. Miren, veamos qué es lo que ha pasado con Israel. Israel, el físico, el de por estos lados. Israel valora sustituir las restricciones por un modelo de contagio masivo frente a Omicron. Aquí vamos a detenernos. Miren de lo que nos salvó la oración, el decreto de Nayib. En Israel, Israel tenía casi el 80% de su población, si no es que más, vacunados. Ellos empezaron con la tercera dosis, a vacunar a todos. Ellos tenían a las personas, a la población de personas más vacunadas en todo el mundo, incluso por encima de nosotros. Ellos iban punteando. Tenían ya las dos dosis, vacunaban hasta crearon sus propias vacunas contra el corona. Entonces empezaron a inyectar a las personas y dijeron, bueno, aquí ya lo logramos. Yo creo que aquí ya no nos pasa absolutamente nada. Eso es lo que ellos pensaron. Viene el Omicron y los arrodilla. Y hoy dicen, ¿saben qué? Yo creo que vamos a permitir el contagio de rebaño. Así, la inmunización de rebaño se llama. Que hace que todos se contagien. Entonces ya después todos van a adquirir los anticuerpos de ese contagio que tienen. Entonces uno se pregunta, ¿y para qué le andaban diciendo a las personas que se vacunaran? ¿Para qué tanta dosis le andan metiendo a las personas? Si al final la solución va a estar en que todos se contagien. Como ven aquí, un modelo de contagio masivo. Israel empezó a poner la tercera dosis. Luego otros países empezaron a copiarle a Israel porque punteaban eso. Pero ahora Israel dice, ¿saben qué? Vamos a hacer algo. Vamos a dejar que todos se contagien mejor. Vamos a levantar las medidas y que siga la parranda. Y que se contagien todos y alcance la inmunidad. Y los otros países van a hacer lo mismo. Y nosotros, ¿qué pasa con El Salvador? Pues esto es lo que pasa en El Salvador. ¿Qué sucede? Nosotros tuvimos algo que los demás no tomaron en cuenta. Tuvimos vacunas, igual que los demás. Solo que nosotros no las producíamos. Israel las creaba. China las creaba. Estados Unidos las creaba. Rusia creaba la Sputnik. Pero nosotros no. ¿Por qué entonces a nosotros nos ha funcionado? Fácil. Por una razón sencilla. Y digo sencilla porque era fácil de hacer. Pero se necesitaba humildad para esto. Reconocer que existe un ser superior. El año pasado ante la amenaza de la tormenta Lota. Sumando las otras amenazas que existían en el mundo. O sea, el corona. Y en nuestro país decretamos el 17 de noviembre. Como día de la oración. De hecho, nos proveyó porque pudiéramos ayudar a nuestros hermanos. Porque este año todavía tenemos mucho por qué orar. Se está realizando oración todo el día. En diversos puntos de nuestro país. Y luego pone el 17 de noviembre. La oración colectiva nacional será realizada por los que así deseen hacerlo a las 7 pm. Desde cualquier lugar en el que nos encontremos. En la casa, bus, carro. Unámonos en oración para que Dios sane nuestra tierra y nos libre de todo mal. Esto fue lo que no hizo ni un gobernante. Dejar las cosas en el nombre de Dios. Tuvimos vacunas, igual que Israel. Por supuesto. Pero ellos no pusieron a Dios por enfrente de esto. Y nosotros sí. Pusimos a Dios. Le oramos a Dios. Y hoy tenemos solo 4 personas infectadas en San Salvador. Esa es la diferencia. El poderoso de Israel está en el Salvador de América. Hasta pronto.